Bueno, aquí está Alonso Escalante con nosotros para invitarnos al concierto Cuaresmal de la Sinfónica de la Universidad de Guanajuato este jueves. ¿Cómo estás? En Teatro Bicentenario. Bien, Arnoldo, gracias. Gracias por la invitación, como siempre. Y bueno, este es un concierto especial. Es un concierto que tiene, primero que nada, un propósito celebratorio. Con este concierto está celebrando la OSUG 65 años de fundada. Y bueno, pues es en realidad una oportunidad de celebrar, de festejar, el tener además una orquesta que está atravesando por tan buen momento ahora mismo. Es una de las más antiguas de provincia, ¿no? Es una de las orquestas más antiguas del país. La más antigua, entiendo, en términos de una institución además universitaria. Y pues eso ya es una historia bastante larga, me parece que es de mencionarse eso. Yo creo que si la OSUG ha tenido, igual ha tenido épocas brillantes, ha tenido épocas oscuras como todas estas instituciones, pero tiene una virtud, la constancia. Sí. Porque nunca ha sido abandonada ni por sus directores ni por los rectores universitarios. Digo, mal que bien desafinada y todo. Ahí estaba tocando continuamente en Guanajuato y en el Estado, ¿no? Sí, y no es poca cosa decir hablar de constancia en una agrupación artística es en realidad un gran mérito. Bueno, en realidad siempre fue competente en músicos locales. Luego llegaron los músicos extranjeros que la renovaron mucho. Pero yo creo que vive uno de sus mejores momentos actualmente. Sí, sin duda. Así es que, bueno, pues nos unimos a este ánimo celebratorio, a este jubileo con la Universidad de Guanajuato, con la Orquesta Sinfónica de la misma. Y, pues, lo van a celebrar de una manera, además, me parece muy importante, con una de las obras. Así es, una obra realmente emblemática, una obra de un autor, además, que me parece que es muy interesante, muy importante, que podamos apreciarla en las manos, en cada uno de los músicos que integran esta orquesta, que es ni más ni menos que la Quinta Sinfonía de Gustav Mahler, una obra que, ya decía yo, es una obra magnífica, una obra de una importancia capital en la historia de su propio catálogo musical. Es como la obra del centro, ¿verdad?, de la obra de Mahler. Es la obra del centro, la obra que parte una forma diferente de emitir su discurso. Mahler se volvió cada vez más hacia la segunda parte de su opus, un nombre mucho más expresivo de las emociones. Él se refería mucho al espíritu, a cómo la música es capaz de transmitir todas esas pasiones, sufrimientos y alegrías que provienen desde el espíritu. Y muchas de sus obras ya tenían un cierto dramatismo, una cierta impronta que tenía que ver con esta emotividad, sin ser nunca música programática necesariamente. Y, bueno, para poder dar expresión a todas estas intenciones, él propone una dotación orquestal, además que se vuelve una dotación muy propia de su discurso y que después tomarían muchos otros. Son orquestas normalmente mucho más sonoras, orquestas con más integrantes, con un uso de los recursos musicales y recursos orquestales que le dan un gran poder, una gran voz a las orquestas y a todos los siempre tres que en ellas aparecen. Una orquesta amplia, poderosa, ya del siglo XX. Así es, así es, principio del siglo XX. Tiene un adallo ahí en medio de la sinfonía muy delicado. Muy delicado y que contrasta con una marcha fúnebre también muy dramática. Es una obra muy interesante que nos va llevando por diferentes momentos. Es una obra de música, más o menos. Así es. La quinta sinfonía de Marley. Así es, así es que, bueno, dispongámonos a oír a la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato con esta obra que es un reto para todas las orquestas. Una obra y un compositor en el que es especialista, además Roberto Beltrán Zabal, su director titular, quien está dirigiendo este concierto y que me parece que también aporta muchísimo al desarrollo, a la evolución de una agrupación orquestal, el poder tener a un especialista y el poder abordar este tipo de repertorios como tuvimos en el anterior. Una orquesta también tocando Vivaldi. Un repertorio poco usual para una orquesta sinfónica y poco usual, también poco visitado para... Qué gran concierto fue este. Así es, gran concierto. Ahora tenemos un contraste, una obra... Los dos solistas. Que son... Sí, bueno, tuvimos unos solistas del lugar. Así es. Así es. Esta... Pero si vamos a ver una orquesta completa. Ahora tenemos una orquesta completa, sino reforzada. O sea, una gran orquesta estaremos teniendo para hacer este Mahler. En un programa que se complementa, además, con una obra muy interesante de Strauss, una obra de juventud. La compuso a los 17 años esta serenata para alientos. Una obra que tiene muy claramente una influencia de aquellos compositores a los que él admiraba y por los cuales muchos de los jóvenes compositores, inclusive hoy en día, comienzan a estudiar sus primeros rudimentos de composición, que eran en ese momento Haydn, Mozart y Beethoven, los tres clásicos. Una obra que seguramente tiene también mucho que ver con el hecho de que su padre fuera cornista, un gran cornista, por cierto. Y que en su estreno, el muy importante director, uno de los principales en la época en Europa, el maestro Vilna, decía que estábamos viendo ya a un genio, a un gran compositor que se revelaba de manera muy clara en la forma en la que escribe esta obra una serenata, pero en donde ya hay, inclusive, algunos materiales que se pueden atisbar en obras más tardías como El Caballero de la Rosa, su gran ópera. Y por último, tendremos una obra comisionada por la propia OZUG. Es un estreno. Es un estreno mundial. Adalberto Tobar, un compositor que ha tenido además la posibilidad de estar muy cerca de la orquesta. Guanajuatense. Guanajuatense, egresado de la propia Universidad de Guanajuato. Y que tiene esta posibilidad que no todos los compositores tienen, el estar conociendo perfectamente cuáles son las posibilidades, las virtudes, los recursos con los que puede contar con esta orquesta para hacer una composición. Y me parece que será esta una obra muy cercana, por todas estas razones, a la OZUG, estas meditaciones acústicas de Adalberto Tobar, y que estaremos también teniendo como parte de esta celebración una obra encargada expresamente para estos 65 años de la OZUG. Un gran concierto. Ese mal no hay que perder. Siglo XX y siglo XXI. Así es. Alonso, muy bien. Y, bueno, como es costumbre, Alonso nos regala, regala al público de Zona Franca dos pases dobles para quienes primero lo soliciten a través de Facebook o de Twitter o de otras redes sociales que manejamos. Es el jueves a las 8 de la noche. Este concierto en el Teatro del Bicentenario, sobre todo con esta gran obra, pero acompañada de dos preámbulos muy importantes también, la Quinta de Mález. Muy bien, así es. ¿Descansan en Semana Santa? Descansamos en Semana Santa y regresamos ya después, en la semana siguiente, con Ópera Picnic. Ah, muy bien. ¿Ya venirás a platicarnos de eso? Ya nos reunimos para platicar. En los jardines del Teatro Bicentenario. Así es, en los jardines del Teatro Bicentenario, las producciones operísticas del Teatro del Bicentenario. Para que se lleve usted su canasta con vino, queso y demás. Así es. Ya platicaremos de eso. Sus buenos bienes, claro. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Arnaldo, como siempre. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a una pausa.